¡Bravo! ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje, muchachos? Un sobreviviente. Un sobreviviente. Muy bien, fíjate. Sí, sí, sí. Acá se prueban muchas cosas. Pero bueno, uno puede vivir la vida bien armado como yo, por ejemplo. Miren qué divino es esto. ¿Qué es eso? María, qué belleza. Esto es lo máximo. Divino. Esto es un sueño. Lo quiero llenar con todo lo que... Esto es para mí, ¿saben? ¿No? Quiero decirlo. Es mío. ¿No es el día del niño? Y yo soy una niña. Ah, es para la niña que tiene que yo. Por supuesto. Esto es el portacosmético de Nicole Lee. Es impresionante. Se usa como portamaquillaje. O también podés usarlo como alajero para que no tengas todo tirado por ahí. Para tener todo bien organizadito y llevarlo a donde quieras. Hay varios diseños. Este es el iris. Miren lo que es este. Este es el mío. El iris. Contaminación metálica y cierre súper práctico. Es divino. Lo podés llevar a todos lados. No pesa nada. Es divino. Está todo en la tienda de Nicole Lee. Lo podés ver en Facebook de Nicole Lee Uruguay. Nicole Lee ya sabés que es la marca elegida. La marca de accesorios y carteras que está cambiando el concepto de moda en todo el mundo. Y tiene además...